Hemos finalizado con el 50% de los rubros para llevar a la sede a competir en enero a la ciudad coscoína. Entre ellos, con la parte de música, vamos con Quinteto Mala Junta de la ciudad de Río Gallegos, con solista vocal femenino Carina Valdés de la ciudad de Ushuaia, solista vocal masculino Miguel Almenda de la ciudad de Río Grande y en lo que es danza tenemos a Cristian Aramayo de la ciudad de Río Grande en Malambo Solista. Y en parejas de danza llevamos estilizada a Wiss y Sita y a Pacor y Sita en tradicional. Estos dos últimos son de la ciudad de El Calafate. Bien. ¿Se vieron sorprendidos por la cantidad de números? Sí, la verdad que este año fueron muchos, 50 números artísticos sobre el escenario, tuvimos casi y sí, se nos hizo larga, extensa la madrugada hasta las 4 y media de la mañana, así que sí, fue larga y aparte que tuvo que haber desempate sobre el escenario, así que eso fue lo que nos llevó a tardar un poquito más. ¿En qué tuvieron que ir a desempate? ¿En qué categoría? En categoría vocal femenino, donde subió Carina Valdés con sus colegas Guillermina Quinteros y Silvina Llamedo en solista masculino, solista vocal masculino, Miguel Almendra que fue el que salió contra Tito Sombra y en danza que hicieron ver la segunda parte, la pareja estilizada de Sita Wiss con Saavedra Saldivia. Saldivia.